Bien, estamos en el último bloque, Wada, ya se nos pasó volando el día de hoy, se viene el sorteo, así que atentos y si vos estás del otro lado mirando todavía reconectados, quedate. Está muy exaltado nuestro camarógrafo, este que va ahí bien, este que va ahí bien, sí, 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 vos, vos, vos. Bueno, feliz día del humorista para todos los humoristas de la familia, compañeros de trabajo y demás, nosotros nos vamos despidiendo, gracias por haber estado del otro lado. Mañana seguimos nuevamente de 16 a 17 por Canal 13. Obviamente que sí, con muchas más noticias para vos, que nos esperás de lunes a viernes. Nos vamos, chau.